Como cada año en estas fechas, el punto de partida de la Navidad en Palos de la Frontera lo marca el tradicional concierto a cargo de la banda municipal de la localidad. La Casa de la Cultura acogía este recital con un repertorio de temas navideños que contó con la colaboración especial del joven palermo Ezequiel Muñoz Sierra que interpretó temas como Navidades con Paz, de Emilio Aragón, o Feliz Navidad. Un total de 10 temas que sonaban en la sala deleitando a los presentes. El alcalde de Palos de la Frontera, Carmelo Romero, y el concejal de Cultura, José Luis Bonilla, aprovechaban la ocasión para felicitar la Navidad a todos los vecinos. Unas fechas para las que el Ayuntamiento ha preparado una extensa y variada programación que arrancaba el pasado día 2 de diciembre con la inauguración del alumbrado y finalizará el 5 de enero con la Gala de la Tercera Edad y la Gran Cabalgata de Reyes. Asimismo, se hacía entrega del premio del concurso de Christmas en el que han participado los dos colegios de la localidad y que ha elegido como ganador el dibujo de Álvaro España Pérez Núñez, de cuarto B del Colegio Hermanos Pinzón. Una felicitación que representa lo característico de nuestro municipio, la Fontanilla, la Iglesia de San Jorge y a eso le ha añadido los tres Reyes Magos de espalda porque van caminando hacia Palos de la Frontera y la Estrella de Oriente. Así que Álvaro, muchas gracias por tu felicitación a todo el pueblo, te vas a hacer más famoso que nadie en Palos de la Frontera porque todo el mundo en su casa va a recibir, ya ha recibido, que esto lo ha realizado Álvaro España Pérez Núñez, que es del Colegio Hermanos Pinzón de cuarto B. Nada más y nada menos que de cuarto B. Un aplauso. Le entregamos el diploma, le entregamos el diploma y además le entregamos algo que seguramente los Reyes Magos van a traer mucho a los niños de Palos, que es una tablet. Espero que la utilice, que la utilice bien y que aprendan mucho. Tras este acto, numerosos vecinos acompañaban a la banda y a la comitiva en un pasacalles hacia la plaza Comandante Ramón Franco para visitar el Belén Municipal. El público congregado pudo disfrutar de la fabulosa estampa que ofrece el Belén Municipal y que permanecerá abierto para su visita durante estas fechas navideñas. ¡Gracias!